Y que mañana va a estar en Canal Fiesta Radio, ¿quién lo va a escuchar? ¿Queréis que venga ya? Que dé la nota con María Parrado Adelante, un fuerte aplauso para María Parrado y para Cepeda Tengo alguna cuenta pendiente y algo bueno frente a mi paso Guardo besos de agua caliente y un cuaderno ya desgastado Y yo acariciándote en el abismo En silencio tú, pobre sin fe, que hoy es mi voz No creo en nada, soy tan libre como dueño de mis ganas Grito al mundo que hoy ha vuelto a correr y cerró Por la puerta grande, si te vas, que te vean todos No digas nada, se escapó toda la piel por la ventana Y esta piel ya me pidió besos nuevos Yo no te culpo, pero de tanto esperar Tengo una moneda guardada Y un poco de ti entre mis dedos Más de una palabra clavada Besas que no borran ni el tiempo No me hagas más tan amor Por lo mismo Yo ya me cansé, pobre sin fe No oyes mi voz No creo en nada Soy tan libre como dueño de mis ganas Grito al mundo que hoy ha vuelto a correr y cerró Por la puerta grande, si te vas, que te vean todos No digas nada, se escapó toda la piel por la ventana Y esta piel ya me pidió besos nuevos Yo no te culpo, pero de tanto esperar Voló No creo en nada Soy tan libre como dueño de mis ganas Grito al mundo que hoy he vuelto Corre y díselo Corre y díselo a todo el mundo Qué maravilla, qué voces Qué grandes los dos Que te como Cepeda, María Parrado Qué maravilla No creo en nada Pero nosotros creemos en vosotros, chicos En vuestro talento, en vuestro arte Muchas gracias por cantar tan bonito Fuisteis números uno en Canal Fiesta Con esta canción Sí, sí, sí Y luego vendrá otro temazo Ahora viene, ahora viene Ahora viene Merche, que queremos más Cepeda, ¿no? Hombre, queréis más Cepeda Qué locura Hacemos una cosa, hacemos una cosa Para tener a Cepeda después Necesitamos el aplauso más grande del mundo Para este pedazo de artista María Parrado Disfruten del reino de Cepeda En la fiesta del fiesta Vamos allá, vamos Todo el mundo en pie Ya puedo sentirme un gigante Protagonista de este cuento El rey de este reino salvaje Haces de un verso mi universo Y lento Contigo el tiempo pasa lento Contigo siempre es el momento De hacer colores las miradas Y tú que sabes dónde me ofraré Que me salvaste sin timón Y nos miremos a la cara Quiero despertarme como ayer Que mando cada curva de tu piel Y terminar ilesos Riendonos a besos Quiero recordarte como ayer Desnuda entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino Que tú eres mi universo Que tú eres mi universo Que tú eres mi universo Has quemado el reino Que tú eres mi universo Te rato A que esta noche sea eterna Que nuestra historia sea leyenda Seré yo el esclavo Y tú mi reina Y tú que sabes dónde naufragé Que me salvaste sin timón Y nos miramos sin control Quiero despertarme como ayer Limando cada curva de tu piel Y terminar ilesos Y nos miremos Riendonos a besos Quiero recordarte como ayer Desnuda entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino Que tú eres mi universo Que tú eres mi universo Muchísimas gracias Sevilla Muchísimas gracias Qué manera de poner el broche de oro A la fiesta del fin